Hola que tal, en este momento les enseñaremos como agregar un agente a la sección agente o a la sección inmobiliaria cuando un agente ya haya completado toda la información, ha llenado toda la información de su perfil ya podemos considerarlo para agregarlo a la sección agente inmobiliaria correcto, obviamente muchos de los agentes pueden ser que se contacten con nosotros por nuestro panel por nuestra sección de contacto que tenemos en la parte de abajo y nos digan que aun su nombre no aparece en la sección de agentes y le podemos indicar que tienen que llenar todos sus datos los datos que tienen que llenar, como obviamente conocemos, son sus nombres, sus teléfonos, celular, correo y para los agentes es obligatorio el código MVCS, correcto, y la demás información lo pueden actualizar directamente de su perfil una vez que el usuario ya actualizó toda la información correspondiente ya podemos agregarlo a la sección ya que arriba de agentes vamos a la barra superior, Dashboard y una vez dentro, antes que nada recuerde que para trabajar mejor nuestra página web tenemos que abrir con los exploradores como si a Firefox o con Google Chrome listo, necesitamos trabajar con dos secciones, la sección páginas y la sección agentes correcto, así que la mejor forma de abrir un link en otra pestaña, no en otra ventana, sino en otra pestaña es presionando en su teclado la tecla control y luego presionando el link voy a presionar en este momento la tecla control en su teclado y presionas click y se abrirá una pestaña en otro lado se abrió una nueva pestaña con la información, entonces ya tenemos en este lado agentes y en esta otra vamos a abrir páginas lo importante es que podamos tener la sección páginas y la sección agentes abierta a la vez correcto en página buscamos, en este caso vamos a editar agentes inmobiliarios así que abrimos agentes inmobiliarios y como verán saldrá una página con tres columnas las tres columnas corresponden a las tres filas de la sección agentes inmobiliarios vamos a abrir también la sección agentes inmobiliarios para ver como se visualiza como ven tenemos tres columnas y en las tres columnas están los diferentes agentes para cambiarlos o editar o agregar uno nuevo es recontra simple como verán cada uno de ellos al pasar el mouse por su nombre aparecerá una barrita verde con tres opciones en el lado derecho tres opciones uno, editar si le damos click podemos editar el código del agente y abajo ponemos el nombre en duplicar al darle click se repetirá uno más en este caso verán que sale el agente junior se ha repetido dos veces y el tercer ítem que es borrar este en forma de un tachito obviamente elimina el agente ahora del lado izquierdo verán que aparece como una especie de cruz eso significa que puedes moverlo este agente junior roy lo podemos mover desde la primera columna a la tercera y de arriba a abajo sin ninguna sin ningún problema podemos moverlo de cualquier columna a cualquier columna igual en este caso vamos a mover este que dice Diana vamos a moverlo de la tercera posición a la primera posición en la parte de arriba listo como ya vimos se recontra simple mover los agentes ahora en el caso de que queramos agregar un nuevo agente necesitaremos usar la herramienta duplicar correcto así que primero tenemos que decir donde deseamos poner el nuevo agente en este caso vamos a ponerlo en la primera en la columna del medio en la segunda posición acá donde está este tal junior entonces como lo queremos directamente debajo de Diana damos click en Diana y nos aparecerá una copia de Diana damos click a editar y aquí ponemos el nombre del nuevo agente y su código del nuevo agente recuerden que este es el ID que es el código que nos asigna el sistema así que vamos a los agentes en este momento agregaremos al agente Marco Ávila Palomino correcto el nombre copiamos el Marco de Ávila lo agregamos en notas y su ID que es 3.11 también podemos copiarlo y copiamos y pegamos en la parte de arriba vamos a guardar y automáticamente Marco Ávila ya está en la parte de la segunda columna la segunda posición ahora una vez hecho esto simplemente le damos a actualizar update en el lado derecho este botoncito cuando haya guardado automáticamente nos aparecerá un anuncio de que la página ha sido guardada con éxito y ya podemos ver al agente que hemos agregado en la segunda posición de la segunda columna vamos a la página web presionamos en el teclado F5 y nos aparecerá el agente listo y eso sería todo por ahora listo